Soy tú, mi boca, por él Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto salará Porque tú te vas, márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto salará Porque tú te vas, márchate de aquí Y déjame estar soledad Déjame vivir en paz Y déjame vivir en paz Y déjame vivir en paz Tercera capoterapia De todo corazón Espero que te hayan gustado Los tres pasos que se repasó el día de hoy Estés sudando, estés fatigado Como yo Y pues cualquier inquietud o novedad Directamente en la cajita de comentarios O a mi Instagram Me encuentras como el Ares Eso sería todo por el día de hoy Duerman sus ocho horas Y drásticen Coman saludables No sufran por amor Vayan con el corazón Y nos vemos la próxima semana En un nuevo video Hasta la próxima